Ok, sean todos bienvenidos, esto es Let's Play Super Mario 64 en español, soy Nintendex, y comenzamos... Ok, ¿se escucha bien todavía? Sí, ahí está. Bien, vamos al mundo 7. No me importa, saco. What? Me caí para atrás y no pude regresar a agarrarla. Podría ir al 7 o al 8 si quisiera. Voy a hacer esto, ¿sí? Voy a hacer esto. Sí, para avanzar rápido. Pero sirve la estrella para poder pasar, caminar así bien rápido. Estas tortuguitas a mí siempre me dieron miedo de pequeño, estas chiquitas verdes. No me pregunten por qué, pero lo hacían, me daban miedo. Es que no sé, me daba miedo eso que sean capaces de sacar algo de su boca y aventarlo de la nada y golpearte y eso. Se los digo, vengas. Por favor, no, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranquilo, con cuidado todo se consigue. Todo se pasa. Bien, llegamos. YAY! Bien, yo llevo como 5. Bien, bien. YAY! Aquí. Ah, aquí está una flor. No importa, no podemos equivocar otra. Hongo, hongo. Flor. Flor. Ahí está. Y ya terminó el juego. Ahora, cuando vuelva a aparecer va a estar todo vacío. YAY! Line up de esta cosa. Hace un ratito hubo algo así como slow motion o no sé qué. Así que... Ah, rayos. Lo apreté mal. No importa. Vamos al mundo 8. Vamos al mundo 8. Concluido... Ay Dios, este nivel también. Ay! Este es el nivel más... Yo lo podría... Podría llamarlo el nivel más difícil para mí desde... Desde todo este juego. Oh! Tengo que... No se supone que voy a ser ahora. Oh! Monedas. No pierdo nada agarrando estas esta vez. No, esperen. Creo que sí. Oh! Que bien caí de arriba. Tu 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 tu. no, 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 aquí no, aquí no no está bien, me estoy tomando mi tiempo, oh no, no, no 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 No, 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 ya, entonces, no voy por ahí, no voy por ahí, no sé que no voy por ahí. Bien, ya pasamos a este nivel, mi control estoy haciendo un río extraño cuando aprieto el direccional de la derecha, escuchen. Ese rodito lo hace mi control, no sé por qué. ¿Para dónde va este tubo? Creo que va para el mundo nuevo. Por aquí el mundo nuevo. Ah, no, por acá. Ah, es el... Ah, lo que acabamos de abrir ahí, ¿verdad? Ok. Ay, no puedo creer que haya perdido ese martillo, ¿por qué? Mejor los hubiera guardado, porque todavía no sobra espacio hasta que me faltara, lo hubiera. No me acuerdo de este mundo, es bien difícil. Si se quedan agachados en esos bloques blancos, Mario los atraviesa y anda viajando como por la parte trasera de todo. Ay, bien. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Son mil puntos. ¿Qué tal? ¡Slow motion! Me pregunto si así se abro cuando termine la grabación. Esperen, ay, no, no te vi, no te vi, perdón. No vi, por estar viendo el mil tiempo, no me fijan en eso. Creo que por aquí está lo que... El tubo está por abajo. ¿Tú? Que hay a la izquierda. Creo que para aquí a la izquierda está el otro tubo que vimos hace rato, eh. Entonces, te vas por abajo y te evitas todo el nivel, creo. Pero yo no sé. Ustedes saben que yo no soy bueno para este juego. Salto. ¡Wow! Me envían con todo hacia abajo. Están niveles, 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 niveles. Digo, nivel 3, parte 9, algo así. ¡Ah! Ahora. Por aquí. Ah, es que ese barquito servía para viajar a las islas que están por ahí, ahí se consiguen más cosas. Aunque, ven esa... Aquí a la izquierda, hay una isla ahí arriba. Pero no importa, no me importa. Vamos a pasar el nivel. Lo convirtieron en un tanuki. Ah, no, es un kappa, perdón. Es un kappa. Oh, es terrible. El rey ha sido transformado. Por favor, se va a caer en la magia. Sí, siempre dice lo mismo. Todd, ¿por qué estás en todos lados? No sé, no me asustas. Bueno, ahí está. Se ha convertido en un kappa, que también es mitología japonesa. Los tanuki sí existen, pero son parte... Sí, la parte de tanuki de la que habla este juego es mitológica. Igual esa cosa es un kappa, es mitología japonesa. Así que, infórmense, porque es bien interesante la historia de los kappas. De hecho, hay un personaje en Toho que es un kappa. Es Nitori. Y a los kappas les encantan los pepinos. Y eso es algo cierto. En la leyenda, en la historia, en la onda esa de los kappas. Me parece que sí les gustan los pepinos, porque en realidad ellos comen niños vivos. O sea, vienen, los matan, se los comen y... Entonces, los padres japoneses, porque... Para evitar que mataran a sus hijos... Les daban pepinos y... Les gustaban más pepinos. Creo que... Creo que... Si logran saltar ahí arriba, se pueden evitar eso y solamente... Vienen a caer aquí encima. Si traen el traje completo de tanuki, pueden matar el fuego cuando se convierte en un fuego. Yo nunca he conseguido... Que el tornillo llegue a estar en el final, en realidad. Hay una parte de Super Mario RPG que sí se puede. Ya, pasé. Ok, aquí es el final. Creo que este es el Koopa que tiene una especie de... Algo por aquí, algo por aquí, algo por aquí. Creo que por aquí hay una especie de... ¿Este es el que está encima de una bolota? No, 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 pero se parece. Esta es mujer, por cierto. Creo que lo moté. Lo moté. Llega. El centro, centro, centro. Ya. ¿Sí? 10 centavos. Ahí está. Esto fue el nivel 3. Nivel 3. Esto fue el nivel 3. Nivel 3. Ya se fue el nivel 3. Eso fue el nivel 3. Ya se fue porque... Luigi. What? Eso es Luigi, man. Y es Luigi, se los digo. Luigi. Oh, thanks heavens. I'm back to my... No. Oh, thanks heavens. I'm back to my old self again. Thank you so much, Mario. Because I'm Luigi. Ok, les dan esa cajita que nunca uso. Esa sí, jamás la duda. Y llegamos al mundo 4. Vamos a echarla ya. Ok, no me acuerdo... En qué teoría tengo que ir. Ok, creo que es esta. Pero quiero volver a ver que hayan la otra antes. Seguramente me llevo a algún lugar que está difícil de... Que yo llegue quizás, seguramente. Entonces, sí. Sí, no puedo pasar por aquí todavía. Este es el mundo... Cada mundo tiene como su característica. Uy, ya me pasé de tiempo. Ya son 12 minutos. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Let's play Super Mario Bros. 3 en español. Soy... Ay, me encuentro haciendo este río extraño. No me gusta, me asusta. Bueno, igual. Soy Nintendex. Bye. Chau. 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 Chau.